Muy buenas tardes, queridos participantes del curso virtual competencias digitales. Con ustedes nuevamente, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre, trae inicio a esta décima reunión de nuestro curso correspondiente al día lunes 19 de septiembre del año 2022. De parte del Centro Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, deseamos pues que se encuentre muy bien de salud y podemos comenzar nuestra reunión, ¿sí? Vamos a comenzar con lo pendiente, ¿no? Con lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿sí? La clase número 9 no lo habíamos culminado, pero hoy lo vamos a terminar, ¿sí? Vamos a ver entonces, hemos visto las aplicaciones que tiene Google Drive, ¿no? Que son muchas, son varias. Hemos visto las aplicaciones de Google. Una de ellas es justamente Google Drive, si no me equivoco. Vamos a ver una siguiente aplicación que básicamente te ayuda a gestionar el tema del tiempo, que se llama Google Calendar, ¿sí? Por favor, me avisen si eso ya lo hemos hecho o estamos bien, estamos llevando entonces el tema, ¿ok? Bien, dentro de las aplicaciones de Google existe pues una aplicación que te permite gestionar el tiempo. En este caso es Google Calendar, ¿sí? Creo que ya lo hicimos. A ver, avísame, por favor, si ya habíamos manejado el Google Calendar, por favor. Confirma, por favor, me parece que ya habíamos trabajado esto. Sí, profe, ya lo hemos hecho, no se explicó. Perfecto. Bueno, solamente para recordarles un poco el Google Calendar, es que se pueden agendar citas o se pueden agendar eventos que se pueden, que puede ocurrir una vez, ¿no? O de manera repetitiva, ¿sí? Acá vemos, bueno, las diapositivas y cómo trabajar el tema recurrente. Sí, ya me acordé, ya me acordé que habíamos hecho esto. Bueno, entonces eso es Google Calendar. El siguiente, si no lo hemos hecho, que se llama el Google, que se llama el Google de formularios. Sí, eso sí no lo hemos hecho. Bien, vamos a ver, entonces, a partir de este momento, lo último que quedó pendiente es la sección número 9, correspondiente a formularios. ¿Para qué sirve un formulario de Google? Sirve para poder realizar, por ejemplo, una encuesta para tomar un examen también en línea. Se usa bastante. El formulario de Google es un elemento web en la cual podemos incorporar preguntas donde los encuestados pueden pueden desarrollar, pueden responder y se almacena la información de las respuestas de las personas. Y Google tiene, pues, una aplicación que te muestra los resultados de manera estadística, de manera gráfica. Los formularios de Google se usan para hacer, por ejemplo, una encuesta de clima laboral, por ejemplo, o satisfacción de la atención de los clientes o de las personas que toman el servicio. Y también para poder hacer una selección de personal, ¿no? ¿Qué significa? Se lo toma un examen en línea a un grupo de personas y de esa manera se selecciona el tema de lo que es personal, ¿no? También podemos acceder a los datos sin procesar y descargarlos en una hoja de Google, una hoja de cálculo de Google, ¿no? O bajarlo en formato de Excel para poder después hacer una explotación de datos o un análisis de datos, ¿sí? Entonces, la forma de crear un formulario de Google es lo que vamos a hacer en la parte práctica, es con respecto a la aplicación, ¿sí? Como siempre, ingresamos probablemente al correo de Gmail, una forma muy práctica de utilizar las aplicaciones. Y luego buscamos el ícono de formularios. Lo primero que hay que hacer es escoger si decidir si es que vamos a utilizar un formulario en blanco para ir agregando las preguntas o podemos ir utilizando uno de los formularios plantilla que ya existen dentro del tema de formularios, ¿sí? A esos formularios plantilla están justamente almacenados en una galería de plantillas, ¿sí? Una plantilla puede ser reutilizada muy fácilmente. Importante es ponerle el nombre, es lo primero que uno hace, ponerle el nombre al formulario que será una encuesta o que será un examen o un cuestionario. Y luego, pues, empezar a realizar la forma de agregar las preguntas al formulario. Estos son los tipos de preguntas que puedes utilizar en un formulario. Los más clásicos son las preguntas, por ejemplo, de opciones, ¿no? Es decir, haces una pregunta, ¿no? Un enunciado de pregunta y puedes poner alternativas para que las personas puedan marcar. Y solo una es la respuesta. Podrás enriquecer la pregunta, por ejemplo, con una imagen, podrás añadir diferentes opciones y también el famoso la respuesta a otro, ¿no? ¿Cuál de estas respuestas? No, otro, ¿no? Y pones de manera textual la respuesta, ¿sí? Podemos hacer que la pregunta en el formulario sea obligatoria. Podemos eliminar la pregunta del formulario con el tachito de basura, podemos duplicar. Y si esto es un cuestionario, si esto va a ser parte de un examen virtual, entonces debemos, ¿qué cosa? Agregarle un puntaje a ese tipo de preguntas. También tenemos las preguntas múltiples o de selección múltiple o de respuestas múltiples, ¿sí? A ese se le conoce como las famosas casillas de verificación. Por ejemplo, acá podemos decir, ¿no? Una pregunta, un enunciado, ¿qué medicinas recibió? Entonces, no es una sola la respuesta. Puede ser varias. Por ejemplo, paracetamol, aspirina y ambroxol, 3, ¿no? De esa manera podemos seleccionar más de una la respuesta, ¿ok? Como siempre, puede ser obligatoria la pregunta, puedes eliminar si deseas o puedes generar una copia de esa pregunta cuando quiero seguir creando más preguntas. Otro tipo de pregunta es la pregunta desplegable, que básicamente ponemos una lista de opciones, ¿sí? O alternativas. Haces el enunciado y la pregunta aparecerá como una lista desplegable. ¿Qué es una lista desplegable? Es una lista, ¿no? Una lista de respuestas que tiene un botón al costado con una flecha que mira hacia abajo, así. Presiona el botón y sale la lista y de esa manera se puede desplegar. Por eso se le conoce como desplegable, ¿ok? Entonces, tienes algunas o varias de las opciones para crear un formulario. A ver, si, por ejemplo, vas a crear un formulario para poder colectar o recolectar, por ejemplo, los currículos VITE o los CV, ¿no? De algunos postulantes a un puesto de trabajo, puedes utilizar esta opción que se llama subir archivos, donde ellos, por ejemplo, los postulantes al trabajo, responden a un conjunto de preguntas y, además, adjuntan un archivo, por ejemplo, en Word o en PDF de su currículum VITE, ¿no? O VITAE. Y tú le puedes dar la opción de que ellos solamente pueden colgar un archivo, puede ser más, y también darle un espacio o tamaño máximo de carga de archivos. Ese es un tipo de, digamos, de preguntas que soporta o recibe o captura también un archivo, ¿ya? Y eso se va a guardar en una carpeta, mira, acá dice ver carpeta, en una carpeta de Drive, ¿sí? Y como de costumbre, esa pregunta del formulario puede ser obligatoria, ¿sí? Y te genera, pues, la forma de subir archivos, ¿sí? Existen otros tipos de preguntas. Por ejemplo, la famosa pregunta abierta, que son de párrafo o respuesta corta. Este tipo de preguntas, por ejemplo, es de opinión y no pueden ser calificadas de manera automática, sino es que en el futuro, posteriormente, tú puedes calificar y poner el puntaje, ¿no? Por ejemplo, si tú pones ahí, ¿qué opinas de la corrupción en Lima? Entonces, esa pregunta es literal, ¿no? Te van a responder una serie de palabras. Por lo tanto, Google no puede identificar hasta cierto punto, no puede cuantificar o no puede ponerle una nota a esa respuesta, ¿sí? No puede. Por lo tanto, el ser humano o el profesor que ha generado este formulario es el que debe calificar en el futuro, posteriormente, manualmente, ¿sí? También tenemos la escala lineal. No sé si ustedes conocen o recuerdan la escala de Likert, ¿no? Para hacer lo que es esta investigación. También se puede hacer una especie de cuadrícula, ¿no? Si no queremos que aparezca pregunta tras pregunta. Y todas las preguntas se relacionan, entonces, podemos mostrarla, por ejemplo, así, ¿no? Puedo mostrarlo en filas, los países, y en columnas, sus capitales. Y la persona lo que hará es, por ejemplo, la capital de Perú y marcar cuál corresponde, la capital de Colombia y así. Una especie de cuadrícula, ¿no? De varias opciones o de casillas de opciones, ¿sí? Finalmente, si tu pregunta tiene que ver con el tiempo, por ejemplo, le puedes decir en qué fecha, ay, no está ahí, en qué fecha se celebra, por ejemplo, no sé, la independencia del Perú. Entonces, puede, utilizando un elemento como un calendario, puedes elegir la fecha. También, para fecha de nacimiento, ¿no? Puedes, este, tú puedes elegir, ¿no? Decidir de que la persona que ingrese a tu formulario pueda registrar su fecha de nacimiento. Y también la hora, ¿no? Una determinada hora. ¿A qué hora llegó? ¿Qué sé yo? La marcación, no sé. O a qué hora se retiró del evento, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos son algunos, este, tipos de preguntas que se pueden establecer. En un formulario. Muy bien. Ahora sí, vamos a la práctica. Ya tenemos una noción, una idea, ¿sí? Vamos, entonces, por favor, ingresamos a Google para trabajar un formulario en Google, ¿sí? ¿Me siguen, por favor, los pasos? Ingresamos a Google o podemos irnos a la parte superior derecha donde están los nueve puntitos al costado de tu foto, ¿sí? Estos nueve puntitos que muestran las aplicaciones de Google. Si estás allí, vámonos a la parte inferior y busca la aplicación que se llama Forms, ¿no? O formulario, si es que está en español. Hazle clic, por ejemplo, a Forms o formularios. Y ya está. Y ya hemos entrado a los formularios de Google. En la parte inferior vas a encontrar, si es que alguna vez has hecho un formulario, aparecen los formularios recientes. ¿Ya? Mira cuántos formularios tengo por el tema de la capacitación, ¿no? Puede ser que me hayan compartido también algunos formularios. Esto es algo colaborativo también, ¿sí? Igual que lo que hicimos en la última vez, si no más lo recuerdo, que creamos un archivo y se lo compartimos a varias personas, ¿no? Un formulario es igual. Si existen varios editores que van a encargarse de agregar preguntas, ese formulario puede ser compartido a otras personas y ellos pueden editar el formulario. ¿Listo? Muy bien. ¿Me avisas, por favor, regálame un OK en el chat si es que llegaste hasta ese punto en este momento? Virginia, muy bien. Excelente. ¿Nadie más? Muy bien. Listo. Muy bien. Ya están enviando por el WhatsApp también sus capturas. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a crear un formulario. Vamos a crear un formulario. ¿Ya? Desde el SAC les voy enviando, mientras vamos haciendo esto, les voy enviando la asistencia, por si acaso. Se me olvida. Listo. Vamos a crear, entonces, un formulario que sea una encuesta. ¿Sí? Vamos a crear un formulario de tipo encuesta. Vamos a ir buscando. Ya, listo. Ya, imaginen que van a ser dentro de su institución, ¿no? Entre los empleados o trabajadores. Es una encuesta de satisfacción. A ver, ¿dónde está? Ya está. Ya está. Justo estaba buscando en internet algunos ejemplos. A ver, aquí está. Ya. 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 Listo. Ahora sí. Listo. Bien. Vamos a crear, entonces, un ejemplo de encuesta, ¿sí? Y luego hacemos así un pseudo cuestionario, ¿no? Cuando se trata de un examen, por ejemplo. ¿Ya? Esos dos ejemplos vamos a hacer en este preciso momento. Bien, entonces, vamos a el, hay una cruz de colores, ¿no? Que tiene los colores básicos de Google, ¿no? Que se llama formulario en blanco, ¿sí? Vamos a crear un en blanco desde cero. Presiona esa pequeña cruz de colores, por favor, una sola vez. Y ya se abrió la plataforma de formulario, ¿ya? Lo que vas a hacer aquí es ponerle un título. Siempre se debe colocar el nombre al formulario antes de crear, antes de configurar o antes de hacer nada, ¿sí? Vamos a formulario sin título y colocamos, por ejemplo, encuesta de satisfacción. Recuerda que lo que tú escribas acá como título se guardará, el archivo del formulario se guardará aquí, ¿no? Encuesta de satisfacción. Otra cosa más, siempre el Google te va a decir que los cambios han sido guardados en Google Drive. ¿Dónde se guarda el formulario? El formulario se guarda en Drive, por si acaso, ¿sí? Ya está. Hemos comenzado entonces a configurar el formulario, la encuesta de satisfacción. Luego, una vez que hemos puesto el título, sugiero que trabajes primero la configuración, ¿no? O el tema, o los colores, o todo lo interesante, o cómo se verá el cuestionario en el futuro. Voy entonces a este botoncito de acá, el primero, que tiene una especie de, parece una paleta de pintor. Sí, pues, ¿no? Dice personalizar tema. Le hago clic aquí. Y acá lo que puedo hacer, por ejemplo, es elegir algunos colores. Puedo elegir colores. O, si no, puedo introducir o colocar un encabezado, ¿sí? A través de una imagen, ¿sí? Por ejemplo, hago clic en este botón que está en el centro, el lado derecho. Elegir una imagen. Y Google me va a permitir escoger uno de los modelos que tiene, ¿sí? Algunos son de trabajo a escuela, ¿no? Aquí tienes algunos modelos interesantes. Si tú eliges uno de ellos y le das insertar, entonces, dos cosas van a suceder. Primero, se va a insertar la cabecera o la imagen. Y, segundo, los colores van a tratar de acomodarse a los colores de la foto. Este, por ejemplo, esta foto es media, media, no, medio marrón. Por lo tanto, todo se convierte en marrón. Y acá tienes opciones, ¿no? También el fondo puede ser otro color, ¿ya? Si quiero cambiar la foto y quiero poner mi propia foto, donde está el logo de la institución o elementos ya definidos, entonces, cambia simplemente el encabezado, ¿no? Eliminas el encabezado y eliges nuevamente. Puedes también subir, ¿no? Acá hay un botón que dice subir, donde puedes tranquilamente subir acá, ¿no? Puedo subir. No hago clic en fotos porque se van a ver mis fotos personales. Así que en subir yo puedo examinar y buscar, por ejemplo, puedo buscar una foto que tenga por ahí. Willis me dice que no hay app de formularios para móvil celular. Sí, tendrías que entrar al, Willis, ¿tu celular es Android? Si es así, entonces te vas a Play Store y buscas formularios en Google y lo instalas. Instalas la aplicación para crear formularios, ¿sí? Ya. Voy a compartir toda la pantalla para que se vea. Sí. Por ejemplo, yo tengo acá este que podría ser, ¿no? Esta de San Marco. Es un banner, ¿no? Lo puedo dar a abrir y espero un poco y el banner se abre. ¿Ven? ¿Ya? O puedo buscar otro. Puedo borrar y buscar otra imagen, otro banner. Por ejemplo, puede ser este ahí. Este está interesante. O este de acá. Este está interesante. ¿Ya? Recuerden que el banner debe ser grande. Él te lo va a decir. Si es muy pequeño, te lo va a rechazar. ¿Sí? Ahí está, miren. Por ejemplo, elegí un banner. Puede ser cualquiera en realidad. Y en breves segundos la imagen aparece. Eso es lo primero que sucede. Y, este, miren, ahí tú puedes hacer combinaciones. Tú dirás, estos colores, ¿de dónde lo ha sacado? Lo ha sacado de la imagen. ¿Sí? Lo que hace Google es hacer un rastreo de todos los colores que tiene la imagen y te da opciones, miren, para poder combinar. ¿Ya? También el fondo, más oscuro o más claro. Creo que se sabía. ¿Ya? Muy bien. A ver, hagan eso. Primero es la decoración. Primero es la vista. ¿Ya? Escoge una de los, uno de los, voy a poner en el, en el WhatsApp. Así, de esa manera. ¿Sí? Y ya está. ¿Ya? Primero configuramos la apariencia y luego ya incorporamos las preguntas. Profesor, me aterrío, no pude mirar, este, de dónde, cómo se empieza para poner las imágenes, la imagen. Ah, ya. ¿Podría compartir su pantalla para ayudarle? Adelante. Y me avisa, por favor, si se puede compartir. Ya está. Ya está. En la parte superior está una especie de, como una paletita. Ay, no, no, no. En la paletita. Hace un momento, al costado del ojito, al costado del ojito, hay una paletita. Y ahí le haces clic. Exacto. Y si yo quiero poner la fotografía en la parte derecha, le va a aparecer un poquito más abajo, encabezado. Ahí es donde usted puede subir. Hay que bajar un poquito más. Baja un poquito más la lista. Ahí, ¿no? Puedes elegir una imagen y puedes escoger de esa lista o en la parte de arriba hay un botón que dice subir y puedes subir tu propia fotografía, ¿no? La recomendación es que sea, pues, una foto bastante horizontal, ¿no? Porque los banners son un poco horizontales, ¿ya? En su defecto, puedes escoger de esa lista, ¿no? Listo. Sin escaparte o sin establecer, pues, algo tan informal, ¿no? La idea es mantener siempre la formalidad en el formulario. En este caso, en la encuesta. Entonces, ¿qué hace Google? Cuando tú pones una foto, Google lo que te da son algunas combinaciones de colores. Si tú sigues bajando, donde dice color, mira, te da un verde, te da un amarillo. ¿Por qué? Porque esos colores lo ha conseguido de la foto que le has puesto, ya está. El fondo también puedes reconfigurar tu fondo. Abajo dice fondo, lo reconfiguras, ¿no? Una bolita a la derecha. Ahí. Ahí. Ahí puedes cambiarle otros colores al fondo. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer es solamente una prueba, ¿no? Es decir, el maquillaje, la apariencia, ¿sí? Sí, profesor, lo entendí. Excelente. Muy bien. Ya seguimos. Dejamos de compartir para, listo. Por favor, la asistencia. No quiero ser malo o injusto. Ya está. Bien. Paso siguiente. Después de haber hecho la configuración, ya tiene un aspecto interesante. tu encuesta, me voy a la parte de preguntas. De frente, ¿ya? Siempre en la parte derecha vas a encontrar este elemento flotante. Mira, tú bajas y él baja contigo. El primer botón es un botón circular con una pequeña cruz. ¿Para qué sirve ese botón? Para agregar preguntas, ¿sí? El segundo botón de abajo es para importar preguntas, ¿no? Importar es traer, traer preguntas de algún lugar, ¿no? Seguramente tienes preguntas, no sé, de otro formulario que quisieras traer. Eso es importar. Tienes la T de título, ¿no? Lo que pasa es que el formulario puede tener varias preguntas de varios tipos. Entonces, es más ordenado ponerle un título, ¿no? Antes de comenzar a trabajar las preguntas, ¿no? Entonces, voy a poner eso. Vamos a añadir un título de descripción, esa T grande con esa T pequeña. Hago clic allí. Y lo primero que aparece es esta zona para poner título, ¿ya? Entonces, como es una encuesta, imagínate que es una encuesta donde la encuesta captura datos personales. Entonces, vas a poner ahí un título que diga datos personales y dos puntos, ¿sí? Cuando se trata de un título, solamente basta ponerle esto. Si tú quieres ponerlo en negrita, no habría ningún problema, lo pones en negrita. O si quieres, opcionalmente, puedes ir agregando una descripción o subtítulo. ¿Ya? Y ya está, mira. Solo es eso. Ojo, he incorporado, una pregunta no he incorporado, solamente he incorporado un título, ¿ya? Antes de comenzar o mientras estés casi en el centro de la, o avanzando con tu formulario, también puedes ir agregando elementos multimedia, como por ejemplo, fotografías, una imagen de, puede estar en el centro, arriba, qué sé yo. Y también algún video, en este caso de YouTube, ¿sí? También puedes dividir tu formulario con lo que se llama sección, ¿no? Eso ya es cuando haces un formulario más avanzado. ¿Listo? Entonces, le estás diciendo que primero, lo primero que va a empezar a ingresar en este formulario son sus datos personales, ¿ya? Entonces, más abajo vamos a reutilizar esta pregunta que está acá. El tipo de pregunta es varias opciones. Donde se cambia el tipo de pregunta, en el lado derecho, presionando esta lista, y ahí tengo los diferentes tipos que vimos en la teoría, ¿no? Por ejemplo, lo que voy a pedirles primero que ingresen son los apellidos, apellidos y nombres. ¿Ya? Si tú quieres, puedes hacerlo en un solo bloque o primero apellidos, luego nombres, como tú desees, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes apellidos y nombres en una sola celda en Excel, dividirlo es un poco complicado. Tendrías que usar algunas funciones de texto para hacer la división, ¿no? Por eso algunas personas dicen, apellidos primero, ¿no? Dicen, dame tus apellidos. Y luego, y luego agregas otra pregunta con los nombres. ¿Sí? Separado, apellidos por un lado y nombres por otro lado. Eso depende de ti. O le puedes pedir apellido paterno, luego el apellido materno, y luego los nombres. ¿Sí? En separado. Yo te aconsejaría que separes, porque a veces cuando queremos separarlo manualmente, te resulta un poco complicado. ¿Ya? Si alguna vez ha sido, yo sé que sí, ha sido en una conferencia, una charla, y te dan un formulario para registrar datos, entonces, generalmente son apellido primero, luego los nombres, ¿no? Ya está. Y vamos a decirle que tanto los apellidos como los nombres son obligatorios. Entonces, activo este botón que dice obligatorio, tanto apellidos como nombres. Listo. Y son los únicos datos personales. Ah, DNI. ¿No? Vamos a escoger agregarle otra pregunta que dice DNI. ¿No? DNI. El DNI es un número. ¿Ya? Y mira, sí, pues, ¿no? El DNI es un número. Entonces, obligatorio. ¿Ya? Ahora, a las preguntas que vas agregando en un formulario, también le puedes poner restricciones. ¿Sí? Si tú le estás diciendo que ponga, que te ingrese los apellidos, por ejemplo, que te ingrese los apellidos, no te va a escribir números, pues, ¿no? Como apellidos. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si tú le pones apellidos acá, al costado de obligatorio, por ejemplo, tengo esos tres puntitos. Estos tres puntitos son una especie de validación, mira. ¿Sí? Puedo validar las respuestas. ¿Ok? Quiere decir de que yo le digo que cuando ingrese sus apellidos en validación de respuestas, yo le puedo decir que lo que debe ingresar es un texto. Es un texto. ¿Ok? No puede ingresar números. Si él intenta ingresar números como apellidos, entonces estaría vulnerando la validez de la información. Entonces, es mejor, hasta cierto punto, esto tiene mucho, mucho, tiene bastante, ayuda bastante en la validación de los datos que ingresan a tu formulario. ¿Sí? Entonces, ya está. Si, por ejemplo, le pides un correo electrónico, entonces, este, acá debería decir que solo correos, acepta solo correos. Eso quiere decir que dentro del texto que ingresa debe haber un arroba para que sea un correo. ¿Ya? Te lo pongo como ejemplo para que sepas que se puede validar. Ahora, otra cosita más. Voy a tratar de alejarme un poquito para que se vea más chiquito. Ya está. Las preguntas son como galletitas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de que yo puedo, por ejemplo, ir moviendo como si fueran diapositivas? ¿No? Acá va a aparecer datos personales. Muy bien. Pero lo primero que le voy a pedir es el DNI. Pero si te das cuenta, la ubicación del DNI está al final. ¿No? Entonces, si tú ves, acá hay unos puntitos que son seis, seis puntitos, te permiten mover, ¿no? Voy a agarrar este bloque, mira, y lo puedo subir como si fueran diapositivas. Así, hasta acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo primero que te pide es el DNI y luego vienen los apellidos y luego los nombres. Ya está. Y en todos los casos son obligatorios. Son obligatorios. ¿Sí? Para ver cómo está quedando, por si acaso, este... Sí, por si acaso, todo lo que hagas se guarda simultáneamente, se guarda directamente en Drive. ¿Sí? Todos los cambios que hagas se guardan automáticamente en Google Drive. Como te decía, ¿no? Si tú quieres ver cómo está quedando el formulario, hay un ojito. Mira el ojito arriba, por favor. Hay un pequeño ojito que dice vista previa. Tú presionas el ojo y se abre una nueva pestaña. Mira, una pestañita al costado. Donde ves cómo se mostrará. Mira, ahí está, ¿eh? Acá aparece el título que dice datos personales y luego empiezan a aparecer las preguntas. Primero el DNI, apellidos y nombres. ¿Sí? Este formulario también puede ser utilizado como tomar asistencia, ¿no? Lo que es lo que tú haces, lo que acabo de enviar el formulario para tu asistencia, ¿no? Ya. Si quiero seguir editando en la parte de arriba, recuerda que hay dos hojitas, dos pestañas. La pestaña que está más a la derecha es la que hay que cerrar y regreso a la edición del formulario. Si por accidente yo cerrara, si yo cierro la ventana, no te preocupes porque ese formulario se guarda en Google Drive. Dentro de formulario se guarda tu formulario, ¿ya? Hasta donde tú te quedaste. Muy bien. Ahora sí, vamos a configurar entonces más preguntas, ¿sí? Vamos a agregar entonces un título más, ¿ya? Estoy acá en donde dice nombres y le agrego un título con esa T mayúscula y T minúscula, ¿no? Añade el título. Agrego ahí. Y pongo, por ejemplo, a ver, acá tengo un ejemplo de satisfacción, ¿ya? Vamos a poner acá una pregunta de satisfacción. A ver, un momento. Ah, qué interesante. Ah, ya. Ah, ya. Bien, entonces vamos a poner acá encuesta, ¿no? O preguntas, preguntas de satisfacción del cliente. Así. ¿Sí? Eso que acabo de ingresar se llama título. Ya está. ¿Sí? Bien, vamos a insertar entonces una pregunta con este círculo, con este botón. Justo por ese debajo, ¿no? Bien. El producto, vamos a poner acá, el servicio, ¿ya? El servicio, el servicio cumple con sus expectativas. Y puedo colocar abajo la primera opción, ¿sí? Mejor de lo que esperaba. Luego, abajo hago clic donde dice otra opción y pongo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, peor de lo que esperaba. Y una más neutral no tenía expectativas. Vamos a hacer que este, esta pregunta sea obligatoria. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ya. Entonces, este tipo de preguntas se le considera como preguntas de una sola respuesta. Una sola respuesta. Vamos con otro tipo. ¿Sí? Ojo que estamos solamente indagando un poquito, ¿no? ¿Listo? Otro tipo de preguntas podría ser una pregunta abierta, ¿sí? Podría ser de tipo párrafo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué opina sobre la puntualidad en la entrega del producto? No le doy alternativas. Le pregunto, ¿no? Le digo, señor, ¿qué opina sobre la puntualidad en la entrega del producto? ¿No? Él con sus propias palabras podrá responder, ¿no? Es pésima, ¿no? Sí está bien, interesante, son muy puntuales, etcétera. ¿Ya? Este tipo de preguntas de tipo párrafo son preguntas abiertas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Más de una. ¿Sí? Listo. Entonces, incorporamos otro tipo de pregunta. Más abajo le agregamos con el círculo otra vez, añadir pregunta. ¿Qué le decimos, por ejemplo, donde dice varias opciones que sean casillas? En algunas otras máquinas no aparece como casillas. Dice casillas de verificación o algo parecido. ¿Sí? Entonces, podemos decir, ¿cómo se enteró de nuestra empresa? ¿Cómo se enteró? Entonces, acá puede poner por radio. Por radio. Puede ser, por ejemplo, por la TV, por redes sociales, ¿sí? Por correo o por, ¿qué puede ser? Periódico, ¿no? Ahí está. Listo. Ese podría ser un tipo de pregunta múltiple porque la persona no solamente se ha enterado por un medio, puede ser por otro medio o por algún diferente medio, ¿no? Y yo puedo ir agregando esto que dice otro. Donde dice añadir respuesta, puedo decirle otro. Y acá automáticamente, mira, Google le pone otra, ¿no? Donde la persona que responde puede, dar su propia opinión. ¿Ya? A ver, hagan eso. ¿Ya? 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 hemos dicho hemos visto algunos tipos de preguntas ahora cómo se incorpora una pregunta que solicite que la persona o encuestada cuelgue un archivo no puede suceder como les digo ustedes pueden usar una encuesta puede hacerse la recolección de información no algunas personas cuando por ejemplo usan google classroom no como una plataforma educativa por ejemplo podrías utilizar un formulario para colectar la tarea que le has dejado a tus estudiantes por ejemplo no podría ser así ya o puedes como te decía solicitar un currículum no para el análisis o para la verificación o la calificación del personal entonces vamos a agregar un tipo de pregunta de tipo aquí está por ejemplo de tipo subir archivos que tiene una especie de nube con una flecha que mira hacia arriba subir archivos listo lo primero que te va a pedir es google formularios es si deseas que los usuarios te cuelguen información entonces tú le dices continuar y ya está y él genera mira genera la pregunta ya pones por ejemplo cuelga aquí cuelgue aquí no su cv acá lo que va a pasar es que la persona puede colgar su currículum ahora en qué formato acá tú puedes decir que solamente aquí solamente pdf es por ejemplo a ésta sí entonces las personas que cuelguen no van a poder colgar ni archivos de tipo imagen ni documentos de cálculo ni vídeos nada sólo currículum es el formato de pdf tú puedes restringir esto también puedes decir cuántos archivos como máximo pueden subir si tú le estás pidiendo un archivo de currículum así tenga 20 30 hojas y es documentado por ejemplo entonces este es un solo archivo y que puede ser pesado hasta puede pesar hasta 100 megas por ejemplo tú le puedes dar este espacio de 100 megas obviamente un pdf no no pesa tanto pero por si acaso o si no podrías este utilizar y darle un poco menos de espacio no 100 megas es mucho podría ser 10 megas o puede ser hasta un mega no se depende de ti no no es recomendable ponerle tanto espacio porque estarías consumiendo tu espacio de tu cuenta ya está no y lo puedes hacer obligatorio entonces ese ese podría ser un tipo de pregunta del formulario que colecte información de tipo en archivo de tipo archivo ya está muy bien entonces esa es la primera parte ahora como si esta parte como te digo te sirve para poder colectar no 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 puedo hablar de dónde sacó este cuadro allá le agregas en la pregunta y el tipo de pregunta se llama subir archivos es como agregar otro tipo de pregunta pero en este caso es subir archivos que te permite el que cuelguen archivos en tu formulario si tú deseas puedes compartir pantalla y podemos dar las instrucciones ya salió ahí salió allá si ahí básicamente es para poder colgar archivos ya está bien para terminar cómo se envía esto o sea ya tiene las preguntas de tu encuesta ahora cómo lo envías en la parte superior derecha vas a encontrar un botón que tiene un color que se llama enviar si háganle clic por favor ese botón enviar y tú puedes enviar el formulario pues básicamente de dos maneras si la primera sería a través del correo electrónico no ya que tú estás usando la aplicación de google el gmail entonces a través del gmail tú puedes enviarle por correo a alguien entonces acá dice para acá colocarías el correo de la persona el correo gmail de la persona o correo hotmail o cualquier correo aquí donde dice para luego el asunto es el título del mensaje y bueno acá te dice que el invitado puede rellenar o estás invitando a la persona a rellenar el formulario ahora esto de acá te permite también me parece que masivamente tú puedes poner varios correos varios correos y él le va a enviar a todos ya ahora cuando llegue el mensaje al destinatario solamente va a haber un link de acceso pero si tú quieres que dentro del correo se vea el formulario para que no entre ningún link sino de frente empieza a llenar tu formulario presionas este botón que dice incluir sí pero me parece que no se activa mientras no a ver te dejo no no te deja es que no le he puesto el correo a ver vamos a ponerle un correo no te deja mira no te deja a pesar de todo no te deja bueno no te deja incluir vamos a cerrar esto pero si esta forma no te gusta puedes usar un link así es de sencillo imagínate que quieres enviar tú quieres que se encuesten 50 personas y tú esas 50 personas las tienes en un grupo de whatsapp por ejemplo entonces lo que haces es utilizar la segunda opción que se llama link o enlace y lo que hace ahí este google es que te brinda un enlace un link que el cual puede ser recortado mira acá hay un botón que dice acortar y mira es más chiquito es y esto ya lo puedes copiar y se lo puedes enviar algunas personas a través de el correo electrónico puede ser a través de un grupo ahí te lo estoy enviando por ejemplo mi formulario te lo estoy enviando por el whatsapp si para que lo puedas llenar por ejemplo si entonces es una forma muy práctica que tú tengas un link para que puedas compartirlo con tus compañeros o con las personas que quieran que tú quieras que llene el formulario ya entonces recomendación el link es más práctico el link es más práctico si hay una tercera opción que te permite insertar ah no no te deja porque hay botones o hay este preguntas de tipo subida de archivos pero bueno lo más práctico lo más recomendable para para que yo te puedo dar como como ejemplo es que lo envíes con un link no hay clara luz ya les ha enviado también una un ejemplo trata de recortarlo clara luz que no sea tan largo si a ver muy bien Raúl te encontrarás en la parte de arriba respuestas y aquí vas a encontrar las respuestas y aquí vas a encontrar las estadísticas de las respuestas ok si todos por ejemplo ingresan a mi formulario empiezan a llenar llenar enviar información entonces este aparecerían ahí las respuestas si como no hay una interacción como no hay este en ese caso no hemos a ver te voy a dar un ejemplo ya como no hemos hecho una ya ah también lo que pasa que no tengo acceso al de asistencia aquí les les hago un ejemplo si acá tengo un ejemplo de un de un proyecto que estamos trabajando dentro de san marcos en la facultad de educación por ejemplo miren este es un formulario donde los profesores están están escribiendo no su dna y apellidos que se yo pocos pocos datos en realidad y vemos que acá ya 31 personas mira 31 personas han respondido esa encuesta así aparecería tu formulario aparece la cantidad de respuestas y este aparecería así una estadística no dependiendo también de la información que solicites no si tú solicitas nombres obviamente aparecerán no mira nnn que malo ya aparecerán datos no otro nnn dios ya bueno pero también en la parte de arriba es lo que quería llegar no tú tienes acá la opción de poder no bloquear o sea decirle de que el formulario todavía puede recibir algunas respuestas o bloquear lo puedo bloquear aquí así de esta manera si si yo bloqueo el el formulario ya no van a poder incorporar o responder a ese formulario se va a bloquear totalmente si a eso se refiere como no se aceptan más respuestas y ese era un ejemplo que quería mostrarte de la realidad no un formulario ya creado ya está y bueno luego lo último para ya comenzar a verlo de lo de hoy en el caso del del formulario dame un segundo y los cerré creo ya me respondieron por ejemplo te voy a compartir parece que alguien ha tenido la gentileza de responder a mi formulario mira ahí por ejemplo veo que alguien ya respondió sí duene y arrearán muy bien ray mira y ahí éste ya respondió me dice que por radio escuchó y acá ha enviado un pdf que puede ser su currículum vite ya muy bien gracias entonces si yo quisiera que esta información estuviese en una hoja de cálculo para después descargarlo y hacerle análisis entonces acá hay un botón dentro de lo que son las respuestas hay un botoncito verde que dice crear hoja de cálculo si se puede utilizar para encuesta de claro que sí este marco bueno anteriormente lo que sea es para tu tesis no y este lo que hacíamos era entregamos encuestas físicas cierto encuestas físicas a un grupo de personas y para levantar información que va a ser vital para nuestra investigación para poder validar nuestras nuestras variables no en nuestra investigación dependientes independientes etcétera no hacemos todo una estadística ya pero lo hacíamos pues con un papel y la gente llenaba no entonces por qué no hacerlo marco el formulario utilizarlo de manera virtual no que ahora está de moda tú lo envías a tus a la a tu a tu muestra a las personas que se encuesten y la información ya lo tienes en forma digital y puedes hacerle una un análisis no de los resultados de esa manera se trabaja con un formulario para terminar y es lo último este cómo convierto un formulario con algunas preguntas a un cuestionario como si fuera un examen imagínate que te te dan la el trabajo de evaluar algunas personas que van a ingresar a laborar en la institución entonces cómo hago un cuestionario virtual lo que tienes que hacer es obviamente generar preguntas sí pero acá por ejemplo no te da cómo calificar las preguntas entonces lo que tienes que ir es hacer en configuración que es la tercera pestaña y convertir ese formulario en un cuestionario es decir debes habilitar esta opción de acá la primera mira si tú habilitas esto que va a suceder van a suceder varias cosas primero tus preguntas si van a tener ahora mira por ejemplo donde dice en este por ejemplo esta pregunta por ejemplo ya no es solamente el enunciado y las alternativas también vas a tener un botón que dice puntos sí es decir tú puedes validar o puedes darle un puntaje por ejemplo sí y eso se da arriba no sé si puedes ver acá arribita dice puntos totales puntos totales sí que te permite hacer o sea cuando tú le vas dando puntaje a las preguntas aquí van apareciendo el total de puntos que se pueden obtener obviamente esto no podría ser por ejemplo este que dice qué opina de la puntualidad por ejemplo no y tú lo que tendrías que hacer es puntuar cómo se cómo se ponen los puntos parece que no te está dando bueno vamos a crear una pregunta ya lo convertí a cuestionario voy a crear una pregunta más acá está mira mira ya acá ya aparece esta opción que dice clave de respuesta ok tú vas a hacer el enunciado de la pregunta el enunciado el enunciado la pregunta vas a poner las alternativas y acá donde dice clave de respuestas pero tienes que decir primero el puntaje ya cuántos puntos puede ganar y luego marcas lo que creo que está la respuesta correcta correcta si puedo cambiarlo porque acá podía ser así no por ejemplo la opción 1 la opción 2 la opción 3 no ya está clave de respuestas acá tú le dices cuántos puntos va a ganar y le dices a cuál es la correcta no al formulario le dices cuál es la respuesta correcta para que él sepa cuando las personas marcan ya se evalúa o se califica de manera automática si tú le das clic en esto mira y lo que va a suceder es que de esta pregunta tienes opción la segunda opción que es la respuesta válida y si la persona marca la pregunta la alternativa 2 entonces se lleva dos puntos y arriba va acumulándose mira acumulándose el puntaje si entonces eso es cuando tú quieres hacer un un cuestionario ya no un formulario no entonces ahí tienes algunas en algunos ejemplos de utilización de un formulario de google listo ya está formulario terminado preguntas por favor dudas inconvenientes nada muy bien entonces si todo es conforme ahora sí vamos a irnos a la parte de perdóname ya está del campus virtual si no sé si ya lo cargaron a verdad un ratito ya muy bien entonces hasta ahí era la clase pasada entonces yo he dejado en el campus virtual creo que es este no si este es el curso les he dejado en la sesión de hoy sesión número 10 mira qué rápido estamos en la sesión 10 aquí está sí en la sesión 10 hemos dejado la práctica calificada número 5 sí acá lo han movido vamos a tratar de ya lo que te pido primero es que debo explicarte en qué consiste la práctica 5 creo que es la penúltima práctica me parece esto va primero estaba arriba y esto va abajo ya está la práctica calificada número 5 consiste en lo siguiente lo que tienes que hacer es descargar ese archivo de word que está allí ya si es posible te lo mando también por el whatsapp una vez que lo tengas por favor procede a abrirlo abrir el archivo para este explicarte sí y por favor los que acaban de llegar apunten su asistencia no quiero ser injusto ya estamos terminando el curso y quiero que todos este lo pasen bien sin faltas no ya está bien entonces este descargate ese archivito acá está sesión 10 10 aquí no acá está y este archivito de word que se llama práctica calificada 5 ya y ahora sí procedo a explicarles en qué consiste esa práctica calificada número 5 ya está muy bien si lo han descargado me avisas por favor si vamos bien si ya lo descargaste ya está listo bien esta práctica por si acaso por si acaso es por ejemplo acá pones tus apellidos y nombres bien grandes listo y en drive en google drive vas a crear esta estructura de carpetas sí por ejemplo la primera carpeta se llama alumno ahí vas a poner tu nombre luego dentro de alumno o tu nombre va dos carpetas principales administración y otra carpeta que se llama comercial dentro de la administración hay dos carpetas más facturas y contabilidad dentro contabilidad hay gastos e ingresos y así esta pequeña estructura de carpetas que lo vas a hacer en drive si una vez que esté en drive como lo vas a presentar lo vas a presentar haciendo una captura de pantalla si esto no es como excel donde tú resuelves el excel y lo mandas no hay que capturar pantalla si y dejarlo pues en esa área que te estoy mostrando aquí profe pero si yo quiero mandar varias capturas 3 4 capturas no hay ningún problema simplemente lo vas agregando abajo si vas agregando acá acá y agregas más capturas si cuanto más evidencia exista de que has hecho el trabajo aquí este es mucho mejor ya la recomendación también si es que ustedes capturen toda la pantalla si una de las malas costumbres es mandarlo recortado algunos mandan la captura lo mandan así mira lo mandan así así como si solamente se mostrara ahí ve solamente se muestra esto ya pero no se muestra por ejemplo la fecha la hora donde tú lo trabajaste si por eso yo recomiendo como evidencia porque la universidad cuando se tratan de capturas pantalla la universidad sugiere que se capture toda la pantalla con las con los botones abiertos con la fecha la hora porque es una muy buena evidencia de tu trabajo realizado ya creo que se entiende no si se entiende ok una captura de toda la pantalla ahora como se captura toda la pantalla en el teclado no en tu teclado hay un botón al costado de la teclado de la teclado de la teclado de la tecla F12 que dice imprimir pantalla Con las iniciales IMPR, P-A-N-T, imprimir imppant. ¿Qué significa ese botón? Imprime o captura toda la pantalla. Así es que si me vas a mandar dos o tres capturas de pantalla, no hay problema, mejor todavía. Y no recorten la captura. Tal como aparece en tu pantalla, así debes presentar. ¿Ya? Entonces, todo se hace en este mismo archivo. ¿Sí? Todo se hace en este mismo archivo. No se te pide nada más. Se te pide evidencia de esta práctica número 5. ¿Qué más? La pregunta número 2 te dice que debes utilizar Google Calendar. En la cual te pide que tú crees dos reuniones. ¿Sí? Para la próxima semana. Puede ser una reunión para el lunes, otra reunión para el miércoles. No sé. O lunes y jueves, etc. ¿No? A la hora que ustedes deseen. Pero en esta captura de pantalla se debe ver esas dos reuniones. ¿Sí? Y además te pide que crees una reunión recurrente. ¿Ok? Recuerda que para hacer una reunión recurrente en Google Calendar debes crear un evento, ¿no? Igual como siempre. Pero la frecuencia va a cambiar. ¿No? Acá te pide que esa reunión recurrente se llevará a cabo, dice, todos los días lunes del mes de octubre. Ya está. Entonces, ese calendario con esos eventos, con esas reuniones, aparece aquí. Debería estar la captura acá. Si necesitas más espacio, simplemente sigues agregando. Sigues agregando más capturas. Tú decides cuántas capturas quieres poner. Dos o tres. Creo que máximo tres. Máximo. Bien. Y la última pregunta es justamente la que acabamos de ver. Google Formularios. ¿Ya? Igualito. Haces tu encuesta de 10 preguntas y vas dejando las capturas en este archivo. ¿Sí? Entonces, todo se hace aquí. No hay que crear nada adicional. Solamente trabajar con las aplicaciones de Google. Y eso sería la práctica del día de hoy correspondiente a la semana pasada, en realidad. ¿Sí? Preguntas, por favor. Te escucho. Soy todo oídos. Profe, una pequeña explicadita de Google Calendar, y por favor. Ah, del Calendar. Ah, ya. A ver, vamos a... Un momentito. Ya. Ahora sí. A ver, rapidito para ver el Google Calendar, ¿sí? Tú entras a Google, ¿no? A Gmail, si quieres, y en la parte derecha encuentras los nueve puntitos, ¿no? En estos nueve puntitos tengo el calendario. Acá dice Calendar. ¿Correcto? El calendario es una aplicación donde te muestra, mira, un calendario, ¿no? Una agenda electrónica, donde están, por ejemplo, acá aparece en la parte izquierda un calendario, vea, en pequeño, en miniatura, y en la parte derecha el detalle. El calendario lo puedes ver por mes, mira, en la parte derecha dice mes, acá tengo por semana, puedo ver la semana, como una agenda, ¿eh? Puedes ver por año también, mira, años, ¿eh? Un almanaque bastante grande. Ya, puede ser por día, ¿no? Si lo ves por día, vas a verlo hora por hora. Si vas a registrar algunos eventos, puede ser ahí, ¿no? O por semana, por ejemplo. Bien. ¿Cómo se crea un evento? Simplemente me voy a la parte donde dice crear, evento, ya, especifico el nombre, por ejemplo, reunión con el área X, ¿no? Aquí tú puedes establecer el día y la hora que se va a llevar a cabo el evento, y si quieres agregarle un Google Meet o una videollamada o videoconferencia utilizando Google Meet, puedes hacerle clic acá, y el Google Meet, mira, te va a generar un link, ¿sí? Te genera un link para ser copiado y te permite hasta 100 invitados máximo. 100 invitados máximo. Entonces, no podrías hacer una conferencia con esto porque solamente aceptas 100, a menos que tú recibas a 100 personas y los otros lo vean por redes sociales. Es decir, tú haces una transmisión en vivo por YouTube o por Facebook, por ejemplo, pero ya tienes a los 100 invitados conectados dentro de esa reunión o conferencia, y si quieres que otras personas lo vean, lo transmites a nivel mundial por las redes sociales, ¿ya? Entonces, la diferencia de un evento a uno recurrente es que acá me puedo ir en la parte de abajo donde dice más opciones y puedo hacer que se repita, por ejemplo, cada semana, cada lunes, ¿ve? Acá dice, ¿no? Ya, acá dice, cada lunes, ¿no? De lunes, ¿de dónde? Del primero de septiembre puede ser, no, a octubre dijimos, ¿no? Del primer día de octubre hasta el último día de octubre, que es el 31, ¿sí? En este periodo de tiempo, por ejemplo, ¿a qué hora? ¿a qué hora? A las, bueno, a las 4 de la tarde, ¿no? Cada, cada semana, cada semana, el lunes, dice, ¿no? Uy, cada semana, el lunes, ahí está, ¿ves? ¿Sí? Y termina, ¿cuándo? El 31 de octubre. Así, ¿ya? Es, ahí, ahí está la, la, estoy enviando la respuesta de tu práctica. Ahí está. ¿Sí? Lo que estás así es, haciendo ahí es agendar todos los lunes de octubre, ahí está diciendo, ¿no? Todos los lunes de octubre hasta el 31 de octubre, ahí, ya acá pones, por ejemplo, no sé, capacitación, reunión, congerencia. Que se va a repetir cada lunes hasta el 31 de octubre del 2022. Esta podría ser una buena captura como trabajo, ¿no? Ya está. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Muy bien, listo. Entonces, con eso ya tienen su trabajito de esta semana. Voy a dejar de presentar. Y, este, y ya está. Bien, entonces, son las 7 y 26. Vamos a avanzar un poquito más, porque lo que sigue es también sencillo de explicar, ¿no? Un poquito sencillo de explicar. Y que, básicamente, parece mucho, ¿sí? Parece mucho. Ya. Ahora sí, lo de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el tema de Office 365. ¿Qué cosa es Office 365? Y eso lo voy a explicar en la siguiente diámetro, aquí. Entonces, habíamos dicho, como introducción, ¿ya? Habíamos dicho que en el mundo de la tecnología, ustedes tienen dos grandes empresas que siempre se van a, no, pelear, no. Se van a disputar, se van a, siempre a competir entre ellas a los usuarios. Una empresa enorme se llama Google. Ya lo hemos visto. Hemos visto las aplicaciones que, generalmente, tú utilizas o que conoces, ¿sí? En Google está el Calendar, el Google Forms, está YouTube, está Drive, ¿no? El Gmail, todas las aplicaciones de Google, que son varias, ¿no? El Classroom, también, Google Meet, para hacer videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es la única empresa. Y es bueno que ustedes sepan las diferentes empresas, ¿no? La segunda es el famoso Microsoft, ¿sí? Creado, ¿por quién? Por un señor llamado Bill Gates, hace muchos años, ¿sí? Creó a la empresa Microsoft. Y dicen, ya como cultura general, dicen que el primer Windows que lanzó Microsoft era un desastre. Era muy malo. Y que en esos tiempos, Apple tenía un sistema operativo mucho mejor que Windows, ¿sí? Y resulta que Bill Gates, obviamente, fiel a su creencia, dijo, no, yo lancé primero el sistema operativo, ¿sí? Él lanzó cualquier cosa, pero fue el primero en lanzarlo. Fue el primero en ofrecerlo al mundo, al sistema operativo Windows. Por eso es que ahora es el más popular, ¿no? Obviamente, un sistema operativo para Apple es mucho más costoso, es más caro, porque es más robusto, es más, más, es muy bueno, en realidad, ¿no? Pero cuesta. En cambio, el Windows de Microsoft ha ido evolucionando. No voy a ser tampoco tan mezquino, ¿no? Ha ido mejorando su calidad de software con las opiniones que los usuarios. Nosotros le decimos, este, Microsoft, esta parte de Windows no va, no sé, no, no tiene problemas, ¿no? Ellos, en la siguiente versión que sacan de Windows, van mejorando lo que los usuarios le han dicho que está mal, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el Windows 11. No sé si alguno de ustedes ya tiene Windows 11. Es la última versión, supuestamente, de Microsoft de Windows, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, para hacerle competencia, Microsoft lanza al mundo su famoso Office, ¿no? Y obviamente tú ya conoces Office, no sé si te habrán escrito, así creo que se escribe Office, ¿ya? Microsoft Office. Ah, ya, Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Este, Access, Outlook, etcétera. ¿Ya? Pero Microsoft hace muy poco tiempo, algunos años, ha lanzado el Office 365 como una opción virtual o web, ¿sí? Entonces, así como Google tiene una serie de herramientas o aplicaciones que les da y los ofrece a los usuarios, Microsoft también lo tiene y se llama Office 365. Yo creo que el mejor producto, y creo que eso le ha dado mucha grandeza, me están preguntando, ¿cómo se hace la primera pregunta? En el Google Drive, este, Easy, Aiki y Yassi, este, en el Google Drive hay un botón que dice crear carpeta. Simplemente es crear una carpeta dentro de otra. A ver, me están mandando por WhatsApp, dice que es algo así. A ver, un ratito. Exacto, sí, Fátima, Fátima Ugas, comparte tu, sí, comparte Fátima tu captura por WhatsApp para que tus compañeros sepan cómo se hace la pregunta número uno. Ahí te lo van a enviar. Vean, por favor, Fátima Ugas ha enviado, ya lo hizo, ya lo respondió. Ahí está, ¿sí? Es una práctica, no es un examen, así que es para que ustedes practiquen, esa es la idea, ¿no? Ya. Creo que el examen hace hasta hoy día, ¿no? El examen teórico, me lo informaron hace poco. Ya, por favor, ese examen teórico es importante, es útil y es obligatorio, porque eso va al promedio también, porque es teoría lo que te están preguntando en ese examen, ¿ya? No hay nada de práctica, me parece. Bien, entonces, eso es, estimados participantes, eso es. Office 365, entonces, para redondear, es una de las aplicaciones muy, muy importantes, ¿no? Y, obviamente, el Office 365, como siempre, le pertenece a Microsoft, a Microsoft, por lo tanto, tiene también su calendar, ¿no? No se llama Google Calendar, se llama calendario, ¿viste? No se llama Gmail, se llama correo electrónico, Outlook, ¿sí? Y eso también tiene una historia, Outlook, Outlook, Out... Así creo que se escribe, ¿ya? Y tiene el OneDrive, que es igual al Drive de Google, ¿ves? Entonces, mira, que se parecen mucho. Ahora, el Office 365, sabemos que tiene Word, que tiene PowerPoint, que tiene Excel, ¿no? Que son las herramientas, para mí, una de las mejores herramientas que ha sacado Microsoft es su Office. Yo creo que sin su Office no sería nada Microsoft, le hubiera ganado Google muy fácilmente, ¿ya? Pero el Office no puede ser competencia, si nadie compite con el Office, no veo un software ofimática mejor que el Office que tiene Microsoft, ¿ya? Entonces, también tiene. Y tiene, y tiene una herramienta más que vamos a ver, creo que mañana, que se llama Microsoft Teams. No sé si te lo han inscrito, sino Teams. ¿Qué cosa es Microsoft Teams? Es un software, una aplicación para videoconferencia. Así como nuestro amigo Google tiene su Google Meet, Microsoft tiene Microsoft Teams, ¿ya? Así que Teams es una aplicación más del Office 365, ¿sí? Eso es. Entonces, el Office 365, para ingresar, obviamente, hay muchas formas. Una de ellas es ingresando a portal.microsoft.com. Por ejemplo, él te rutea, te dirige, te redirecciona. Y, obviamente, para utilizar el Office 365, tú necesitas tener un correo electrónico de Microsoft. El correo electrónico de Microsoft es el Outlook, ¿sí? Es el famoso Outlook, ¿ya? Hace unos años, yo era muy joven, salió, cuando estaba estudiando en pregrado, en la universidad, en la carrera de Ingeniería de Sistemas, hace muchos años existió un correo electrónico, una empresa que daba el servicio de correo electrónico gratuito en esos tiempos, y se llamaba Hotmail. Llamó mucho la atención porque Hot es caliente, Mail es correo, correo caliente, decían, ¿no? Hotmail. Bueno, fue un bombazo, en realidad, muchas personas tenían su correo Hotmail. Yo tengo mi correo Hotmail todavía funcionando. Y, como siempre, la moraleja de que el pez grande se come al pez pequeño. Microsoft se dio cuenta de que ese Hotmail había crecido tanto y tenía tantos usuarios a nivel mundial que le interesó, ¿sabes qué? Esa empresa tiene que ser nuestra, decía Microsoft, ¿sí? Y, no sé el año exactamente, y no sé con cuántos millones de dólares, Microsoft compró Hotmail. Y, no solamente compró Hotmail, compró a todos los usuarios que hasta ese momento tenían Hotmail, ¿sí? Entonces, ahora el correo es Outlook, ¿sí? Si tú entras al Office 365 o entras a las aplicaciones de Microsoft, lo debes hacer con el Outlook, ¿no? Pero te cuento que, claro, ahí justo lo está escribiendo por el chat, su compañero, Capirat Mishiguaina. Sí, ahora es Outlook, ¿sí? Así que eso siempre sucede, estimados participantes. Siempre sucede que Microsoft siempre compra empresas. Así como la gran compra que hizo, y la verdad que ese es un boom para Google, ¿no? Google no tiene, no tiene el Office, no lo tiene. Nunca va a superar Google a Microsoft porque tiene el poderoso Office. Pero lo que creo que le faltó a Microsoft comprar es YouTube, ¿sí? Les creo que les conté la última vez. Entonces, resulta que dos amigos tenían, en esos tiempos, pues, el Internet era muy primitivo. Decidieron ir a un zoológico y grabar con su videocámara un video, ¿no? Con una visita al zoológico. Y, bueno, decidieron colgarlo. Mira, en esos tiempos, pues, de los ochentas, ¿no? Noventas, me parece. Decidieron colgar su video en Internet. En estos tiempos, usando una página web. Y esa fue la idea tan simple de cómo nació YouTube, ¿sí? Le pusieron el nombre a la empresa, YouTube, 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 y listo. Empezó a crecer y crecer y crecer. ¿Qué pasó después? Que como ya tenía muchos usuarios, entonces fue un aperitivo, fue la comida, fue un delicioso alimento para Google, ¿ya? Y creo que fue una de las compras más exitosas, creo yo, considerando de que YouTube hoy en día es todo. YouTube es todo. Si no estás en YouTube, no eres nada, ¿no? No hay nadie que conoce. Si no tienes tu canal, entonces estás fuera del mercado, ¿no? Entonces, YouTube se convirtió. Y Microsoft no lo compró. Lo compró Google, ¿ya? Así es que eso es. Pero, obviamente, como les digo, siempre van a competir esas dos empresas. Bien. Una vez que tienes tu correo en Outlook o en Hotmail, entonces ya puedes configurar tu cuenta de Office 365. Ahora, no creas que el Office 365 es gratis, ¿sí? No creas que es gratis. Entonces, dependiendo de qué tipo de cuenta tengas, Outlook o Hotmail, y qué tipo de convenio se haya logrado entre una empresa y otra. Por ejemplo, te cuento, San Marcos tiene dos convenios, uno con Google y uno con Microsoft, aunque no lo creas, tiene dos. En algunas partes de la Universidad de San Marcos se usa el Office 365 porque tiene licencia con Microsoft y en casi todas las instituciones o instancias usan Google, ¿ya? Entonces, obviamente, la universidad ha hecho un trato económico con Google para que le dé un correo Gmail a todos los estudiantes, a todos los profesores y a todos los administrativos que trabajan en San Marcos. ¿Sí? Así que la cuenta de San Marcos es Google, ¿no? Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué no fue Microsoft? Ahí creo que es por un tema de licencia, ¿no? Básicamente. En ese tiempo las autoridades decidieron ir con Google y no decidieron ir con Microsoft. Por ejemplo, otra experiencia que tengo es en la Universidad Federico Villarreal. En su unidad de posgrado, por ejemplo, de la Villarreal, de tecnología médica, donde yo estoy listando un curso, ellos usan Microsoft y usan Microsoft Teams. Para hacer sus clases, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Obviamente, por tratarse de una cuenta, ¿no? Dentro de una plataforma te permite configurar, por ejemplo, los temas, el fondo de esa aplicación. Te permite también cambiar la foto de perfil, por ejemplo. Y aquí está lo que yo les decía, miren las aplicaciones que tiene Microsoft, ¿sí? Haciendo un comparando con Google, la verdad que Microsoft les lleva ventaja a Google, ¿sí? Tiene el Oulu, ¿no? Que antes era Hotmail. Tiene el OneDrive, lo que es Drive en Google. Es lo mismo. Y acá tiene el poderoso Word, Excel, PowerPoint. Con estas tres herramientas, con estas tres aplicaciones, ya le ha ganado a Google. Solo con esas tres. Las demás ya son el agregado, ¿no? Y obviamente, otras herramientas que le está ganando mucho es el Microsoft Teams. Porque si tú comparas el Google Meet con el Microsoft Teams, entonces ahí el Teams se lo lleva de encuentro. No obstante, el Teams tiene limitaciones. Por ejemplo, has visto todo el poder que tienen los formularios de Google. En cambio, en Teams también tiene formularios, pero es, digamos, muy básico, a mi parecer. ¿Ya? Ahora, entonces, como les decía, en Microsoft el correo electrónico se llama Oulu. Así quedó y así se usa, ¿no? El correo electrónico, como les decía, es Oulu, ¿sí? El filtro de correos. A ver, cuando tú recibes un correo electrónico que a veces son excesivos, un montón, por día recibes 100, 200. Entonces, tú puedes hacer un filtro, ¿no? Puedes derivar o cambiar de ubicación a ese correo que te llegó a la bandeja de entrada. No lo puedes mandar en una carpeta. Puedes hacer una separación. Para eso sirven justamente las carpetas, ¿no? Y para buscar, por ejemplo, un correo, simplemente pones el nombre de la persona, si te recuerdas, o el nombre de la empresa. Y puedes buscar un correo que ya antes seguramente has recibido. ¿Ya? Bien, entonces, para enviar un correo electrónico, eso obviamente es bastante simple. Puedes adjuntar archivos a los mensajes que envías vía correo electrónico. ¿No? Ya está. Y ahí está el calendar. Ojo, profe, no se llama calendar. Ahora se llama calendario. ¿Sí? Y eso lo veremos después del descanso. ¿Ya? Hasta ahí hemos parafraseado, hemos dicho todo lo que tiene Google en comparación de lo que tiene Microsoft. ¿Ya? Y ahí ustedes al final de esta clase decidirán, ya viendo las dos plataformas, decidirán cuál de las dos es la más útil para ustedes. Listo. Perdón. Bien, entonces, las dos dicen, claro, obviamente, ¿no? Recuerden de que esto tiene un costo. O sea, si la empresa o la institución quiere tener correos Gmail o correos Microsoft de Office 365, tiene que pagar. Por un tema de almacenamiento, claro que sí. Tiene que pagar, obviamente. Muy bien. Entonces, nos vamos a retirar. No se vayan. Solamente hasta, ¿qué hora? A ver, dime tú. Hola, hola. No se olviden de... Ocho y cinco. Ocho y diez, ocho y diez. Ocho y veinte. Ah, no, ocho y diez. Break. Ocho y diez, no, porque no es demasiado, mucho, mucho tiempo. Muy bien, entonces, este, eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de hoy es bien sencillo, así que no nos va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Si nos sobra un poco de tiempo, vamos a avanzar con la práctica de hoy, ¿sí? Para explicarles un poquito más, ¿ya? Entonces, nada, vámonos entonces al descanso y a las ocho y... A las que le dijimos, a las ocho y diez, volvemos. Listo. Adelante. Vamos al descanso, entonces. Gracias. 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 OK. 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 Nos vemos en elномario. Listo, seguimos entonces. Vamos entonces con el calendario. Bueno, aún seguimos en la parte teórica. Vamos a ver si todos tienen una cuenta, porque para poder ver los FIT365 necesitamos una cuenta de Hotmail. Ojalá que se pueda, ¿no? Bueno, ahí está. Bien, entonces nos va a resultar muy conocido. Solo es una, profe, dice. Ojalá que sí tenga. Ya, nos va a ser muy parecido a las aplicaciones que tiene Google. Por ejemplo, tenemos ahora el calendario de Microsoft, ¿sí? Igual que en el programa de Google Calendar, es una aplicación que te permite crear eventos, te permite registrar eventos, ¿no? Que pueden ser, aquí tienes el botón de crear eventos, mira, ¿ves? Acá tienes el botoncito de crear eventos, nuevo evento. Tienes un aspecto muy similar al que se utiliza en Drive, ¿sí? Acá tienes un botón de crear eventos, tienes un pequeño calendario, un calendario más específico. Se puede ver el calendario por mes, se puede ver por semana, se puede compartir. Es decir, muy parecido o muy similar al calendario de Google. Por lo tanto, se puede crear eventos únicos o eventos recurrentes también. Tal igual como tú lo creas en el Google Calendar, lo puedes crear en este calendario de Microsoft, ¿sí? Es la manera de cómo crear el calendario. Vemos que en vez de colocar una reunión de videoconferencia con Google Meet, puedes agendar en tu calendario una reunión con Microsoft Teams, ¿no? Justo lo que habíamos planteado al comienzo, ¿no? De que si Google tiene su Google Meet, Microsoft tiene su Teams, ¿no? Esa es la vinculación. Ahora, hablando de almacenamiento de información en la nube, Microsoft también cuenta con su aplicación propia que se llama OneDrive. E igual es un servicio en la nube donde se pueden colgar, se pueden crear carpetas y se pueden colgar archivos como lo hacíamos en Drive, ¿sí? ¿Por qué se conoce como OneDrive? Porque OneDrive significa, OneDrive significa, este, un trabajo, OneDrive, ¿no? Una cosa así. Se usa para almacenar información, ¿no? Obviamente se necesita una cuenta, un correo electrónico que esté asociado a Microsoft, ¿no? Ahí tenemos el OneDrive, ¿no? Se pueden, igual que en el Google Drive, se pueden crear nuevos archivos, pero con la diferencia, con la diferencia de que en OneDrive ya no vas a crear documentos, sino documentos de Word, ¿no? Y ahí tienes el Office, está sumergido, embebido ya en OneDrive, ¿no? Libros u hojas de cálculo de Excel, de PowerPoint. Acá sí estás hablando ya del Office que está, ¿por qué? Porque le pertenece a Microsoft, ¿no? Puedes también usar Google, perdón, el Forms para Excel, entre otros elementos en línea, ¿no? Si yo, por ejemplo, también puedo crear algo nuevo en la nube, de frente, directo, como lo hacíamos en, lo hicimos en Google Drive, ¿no? En este caso hemos hecho, o vamos a crear una presentación en PowerPoint como ejemplo. Igual, la única diferencia es que tienes el PowerPoint en línea, ¿no? También se pueden cargar archivos, ¿sí? Así como estuviéramos en Drive de Google, en OneDrive también se pueden cargar archivos y se pueden cargar carpetas completas, mira, carpetas completas. Y también, como si estuviéramos en Google Drive, podemos compartir un archivo o un conjunto de archivos o carpetas completas, ¿sí? Simplemente haciendo clic derecho y escogiendo la opción de compartir. Y aquí podemos decir a qué personas se les va a enviar la invitación para que puedan acceder a ese archivo y puedan editar el archivo, ¿sí? También es posible, como siempre, utilizar un link, un vínculo, ¿sí? O un enlace, ¿no? Yo puedo tener un enlace de ese archivo para poder acceder y terminar. Y ya está. Bueno, eso es el Office 365, que es el tema de hoy. Y ahora sí, vamos a la práctica. Terminamos con la práctica. Y, por favor, con eso estamos terminando el tema del Office 365. Y si sobra un poquito de tiempo el día de hoy, ¿no? Que es lo más recomendable que puedan avanzar con su práctica. Muy bien. Una recomendación. Voy a compartir toda mi pantalla. Una recomendación importante. A ver. Si tú tienes, dime, por favor, si se puede ver toda mi pantalla. Hola, hola. ¿Se puede ver toda mi pantalla? ¿Sí, no? ¿Se ve? Sí, profesor. Perfecto. Si tú tienes la opción de utilizar Google con sus aplicaciones, la recomendación es que uses este navegador Google Chrome, ¿sí? Su propio navegador. Google tiene su propio navegador para poder entrar a todas las opciones de Google. Por ejemplo, aquí está. Mira. Ahí está, ¿no? Usando este navegador está adaptado, bastante adaptado a las aplicaciones de Google. Tanto Drive como el Calendar, el formulario, todas las aplicaciones de Google se manejan mucho mejor en esta, en esta, en este navegador llamado Google Chrome. ¿Sí? Pero, si tú tienes el Office 365 y quieres utilizarlo, yo recomiendo que uses este navegador llamado Microsoft Edge. Mira, te la presento. ¿Sí? Te la presento. Esto es un navegador, no es Google Chrome, es un, este de acá se llama Microsoft Edge. ¿Sí? Lo que antes era el, no sé si ustedes recordarán, hace unos años se llamaba Internet Explorer. Explorer, creo que era el icono de una E, ¿sí? Una, acá te lo muestro, Internet Explorer, ahí está. Y me parece que eso, ahí está, ¿ves? Este icono que antes existía en los Windows, ¿no? Ya no existe, te cuento. El Internet Explorer ya ha vencido, ¿no? Ya ha, acá está, acá te lo está diciendo, ¿sí? Entonces, el Internet Explorer ya no existe, Microsoft decidió ya descontinuarlo y lo convirtió en este navegador que se llama el Microsoft Edge, acá está, ¿sí? De Internet Explorer 11, que creo que fue la última versión del Internet, que hasta ahí quedaron, y se migró todo al Edge, que es una, entre comillas, una versión mejorada, ¿no? Acá está, mira, del 95 al 2006 se llamaba Microsoft Internet Explorer, luego del 96 al 2006, bueno, del 2011 ya era Internet Explorer, y así avanzó hasta llegar a lo que es el Microsoft Edge, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque como tú sabes, como tú sabes, vamos a entrar a Outlook, así, como tú sabes, es mejor utilizar el Microsoft Edge, el navegador Microsoft Edge, para trabajar las aplicaciones de Microsoft, así como hacíamos nosotros en Google, con el Google Chrome, para poder manejar, utilizar las aplicaciones de Google, ¿ya? Ahora, si tú quieres entrar al Office 365, puedes entrar con la opción de portal, portal.office.com, creo que era. Yo creo que esa es la, ahí está, ¿eh? Portal.office.com, voy a volver a colocarlo, ¿ya? Ahora, pregunto al auditorio, pregunto al auditorio, pregunto al auditorio, ¿ustedes tienen el Office 365? No. No lo tienen. No. Ya, pregunta 2, ¿ustedes tienen el Outlook? Outlook, Outlook. No. No. ¿Tienen Hotmail? Gmail. Gmail. Sí, sí. Gmail. Gmail pertenece a Google, pues estamos hablando de otra empresa. No. No. Ya. No tienen. No. No. Mi internet es antigüito. Mi cojo también. No, pero, no me hablen de Gmail. Gmail ya, ya lo hemos explicado, Gmail es de Google, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Para todos los que no tengan, ¿ya? Van a entrar a la siguiente dirección. Outlook.com, creo que va. Outlook.com. Así que lo que es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que tenemos no hay problema, ¿no, profe? Lo que tienen, esperan pacientemente. Crear una cuenta. Los que no tienen correo. Ahí está. No sé si esta será la. Este creo que es. Outlook.com. Bueno, ahí les mando. Vamos a probar, pues no hay otra. Les mando un link. Les mando un link. A los que no, no tienen ni Outlook ni Hotmail. ¿Ya? A ver, le voy a dar unos minutos para que intentes crear tu cuenta. Intentes crear tu cuenta. Y para, no es que desconfíe, ¿no? Pero para verificar que sí tienes cuenta, escríbeme tu correo en el WhatsApp. Escríbeme tu correo en el WhatsApp. Mándame tu correo de Hotmail o de Outlook a través del WhatsApp. ¿Ya? Yo también lo voy a escribir. Mi correo en Hotmail es luis-campos-silvestre-hotmail.com. Los antiguos, ¿no? Ahí está. Muy bien, Lidiana. Muy bien, Freddy. Perfecto. Chinito Sainz 28. Tiene Hotmail. Perfecto. Miriam. Muy bien. Tiene Hotmail. Perfecto. ¿Quién más? Entonces, los que no tienen cuenta de Hotmail, tarea para mañana, crear su cuenta. Profesor, disculpe. A ver. ¿No me aparente? Porque si yo no tengo Gmail, tengo Yahoo, entonces una más. ¿Es necesario? Sí. Para que puedas disfrutar de las aplicaciones que tiene Microsoft para ti. Mmm. A ver, te ayudo, Sara. Comparte tu pantalla y te indico cómo crear tu cuenta. No te va a demorar mucho. Es más, la cuenta de Hotmail puede ser el mismo nombre de tu correo de Gmail. Si tu correo de Gmail es luchito22 arroba gmail.com, puedes crearte el mismo nombre, luchito22 arroba hotmail.com. Como son dos empresas diferentes, no habría ningún problema que sea el mismo nombre. ¿Sí? A ver, Sara, ¿podría compartir? Sí, un rato te puedo. Muy bien. Ahí me están, mientras tanto, me están preguntando, creo que es Capirat, me dice, ¿qué diferencia hay entre navegar en Chrome y navegar en Edge? ¿Cuál es la mejor? La respuesta es bien sencilla. O sea, hay muchas estadísticas, muchas investigaciones que se han hecho. El Chrome es uno de los navegadores más ligeros, más rápidos. Eso es lo que dice la estadística, ¿no? En Chrome es más rápido navegar. Pero si tú vas a usar aplicaciones de Google, obviamente el Google Chrome es la solución. Pero si vas a usar las aplicaciones de Microsoft, en Google Chrome va a funcionar también, no hay ningún problema. Pero se sugiere usar el producto de Edge. Porque Edge es de Microsoft. O sea, todo en un solo lugar, ¿no? Y entonces vas a darte cuenta que usando con Microsoft Edge, tus aplicaciones de Microsoft, resulta que es más, también es más ligero. La dificultad de tener varios correos es que tienes que estar viendo las cuentas, ¿no? Si te ha llegado un mensaje, estar revisando los correos a cada rato, ¿no? OneDrive solo tiene 5 GB gratis. En cambio, Google Drive tiene 15 GB gratis. Es perfecto. Sí, esa es una, claro. Tú tienes que ver, OneDrive de Microsoft, según es tu compañera o compañero, es copyright. Dice que te regala solamente 5 GB. En cambio, en Google Drive te ofrecen 15 GB gratis. Una gran diferencia también es que Google no tiene Office. O sea, una con otra, pues, ¿no? Google te puede dar más espacio, pero no tiene el Microsoft Word, no tiene el Excel, no tiene PowerPoint. OneDrive sí lo tiene incorporado, ¿no? No se llamaría Word, se llamaría Word Online. No se llama PowerPoint, se llama PowerPoint Online. No se llama Excel, se llama Excel Online. Eso quiere decir que tú puedes abrir el Office desde el navegador de Edge, ¿no? Para mayor comodidad. Esa es la diferencia. Yo sugiero que ustedes tengan. Ahora, si por ahí me dijeron, profe, pero yo tengo Yahoo. Te cuento, no sé si será cierto, mientras van abriendo eso, me parece que Yahoo ha sido comprado por Google. Google compró, compra Yahoo. Ah, esta vez. Este es el año... En el 2016. Sí, pues. Sí, según las noticias, he estado... Una vez vi una noticia que decía que Google había comprado... Yahoo. Yahoo. En el 98, no, eso fue... Lo que pasa es que Yahoo, me parece que Yahoo fue un servidor de correos español, creo que es. Y, pues, obviamente, fue... Claro. Probablemente Google estuvo intentado a comprar Yahoo, y me parece que lo compró, ¿ah? Me parece que lo ha comprado. Eso fue lo último que salió en las noticias del chisme de la tecnología. Ahí me dice, todas las PCs tienen obligatoriamente Office, lo veo innecesario Office Online. No, en realidad, el Office Online es el mismo Office. Lo que pasa es que el Office Online tiene una mínimas herramientas, como está en la web, ¿no? Tiene mínimas herramientas. Bueno, ya, bueno, ya está, ¿no? Sí, ya todos tienen correo, Hotmail, Outlook. Profesor, ¿ya le comparto? Sí, adelante, Sara, ahora sí. Toda tu pantalla. Bien, vamos entonces con Sara para ver... Compartir, ¿no? Sí, adelante. Toda la pantalla. Sí, puse toda la pantalla, ya, ya está. Ya. Ya, profesor, ¿se ve? Muy bien, ya tienes el Edge. Sí, abajo veo que tú tienes el Microsoft Edge. Vamos, vamos con el Edge. ¿Qué hago ahí? Abajo, abajo, abajo. Ahí, más a la izquierda, izquierda, ahí, no, esa es la derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. Sigue la izquierda, no, esa es la derecha. Por otro lado. Más, 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 más. No, ahí no. ¿Dónde? Ahí. Ese es el Microsoft Edge. Listo. Hazle clic. Ya. Ahí te está dando la bienvenida, ¿no? Bienvenida, la bienvenida. Ya. Ponle entonces arriba, este, Outlook. Acá. Parece que no tienes el Edge, pero bueno, vamos a... ¿Aquí, profesor? Sí. Ahí borra todo y ponle Outlook. Outlook. O-U-T-L-O-O. Ahí está. Perfecto. Segura que no tienes ningún correo de Hotmail ni Outlook, ¿no? Yo tuve hace años Hotmail. Si no, que dejé de usarlo y me olvidé de la clave también. Correcto. Ya entra ahí, donde dice Free Personal Email and Calendar from Microsoft. Excelente. OK. A ver. Iniciar sesión, inténtalo. ¿No te acuerdas nada, nada, ni siquiera la cuenta? No. No. Ya, entonces, ahí dile no, gracias. Ya. Como no tienes cuenta, abajo dice Create One. Esto. Create. Ajá. Listo. Ya. Ahí vamos a ver cómo se creó una cuenta. Primero, escoge. ¿Quieres Outlook? Hotmail. Al costado hay una flechita. Ahí puedes escoger qué tipo de correo quieres. Ya. ¿Cuál es la ventaja de entretener Outlook? No, es lo mismo, porque todas pertenecen a Microsoft. Solo es cuestión de gusto. Outlook. Outlook. Ya, listo. Ponle, a ver, tu correo Gmail, ¿cuál es? Así es mi correo Gmail. Este es mi correo Gmail. Ya, pero borrale el arroba Gmail. Solamente el nombre, nada más. Ti, 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 ti. Listo. Dale siguiente. Clic nada más le hago. Sí. Ya. Ahora, crea una contraseña. Esa contraseña que vas a colocar puede ser la misma contraseña de Gmail. No hay ningún problema. Ya. O puedo crear una diferente a esta, ¿no? Sí. Que a veces nos olvidamos, nos olvidamos. Lo que pasa es que la de Gmail, como la uso solamente en la laptop, yo me he olvidado. Ah, ok. Ya, entonces pone otra. No puede irme en la mano. Muy chiquita. Tiene que ser más grande. ¿Ya está? Listo. Next. Tu nombre. ¿Apellido? ¿Suficiente o debo poner los dos apellidos? Dos apellidos. Abajo dice, ajá, ahí, ahí. Ya. Siguiente. Cumpleaños. Mon. Mes. Usted me va a delatar, no se pase. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. Eso no está condignado con los otros correos. Cierren sus ojitos, no vean el año. 1905. ¿Sí? Ya. ¿Y ya está? ¿Qué le parece? Ya, arriba dice guardar contraseña, dice dile nunca. ¿Por qué? Para que no lo guarde. O si quieres, guárdalo. Guardar y activar, podría ser. Porque lo que hago yo en mi computadora, como es personal, ¿Qué le parece? ¿O cuál es? O cuál es. El detalle es que si tú pierdes, te lo roban o formateas tu máquina y ya no te acuerdas la contraseña, ese es el detalle. Ya. Pero si tú quieres guardarlo, guardar y activar, ponle. Guardar y activar, ¿qué significa? Que se graba tu contraseña en ese navegador. Y activar significa que cada vez que yo lo prenda, va a estar ahí. ¿Así? No, no. Guardar y activar es que va a estar guardado tu contraseña, nada más. Punto. Si tú deseas. Cuando desea también lo puedo cambiar, ¿no? Porque a veces sí se puede. Sí, sí se puede cambiar. Ok. Dice, please solve the puzzle on the what. Dice, por favor, el puzzle, ya, dale next. Dice, tic de imagen correcta. La imagen correcta, profe. La imagen correcta. La que no está volteada ni girada. Eso es una prueba para, ya está, mira. Ya tienes correo Outlook. Ok. Listo. Dice, yes. Creo que se debe conectarse siempre, algo así. Ya. Gracias, profesor. Listo. Ya tienes tu cuenta. Gracias. Bien, nos quedan 20 minutos, ¿sí? Vamos a explicar entonces rápidamente y con eso terminamos. Ahora sí. Ya. Entonces, ahora sí, ingresen, por favor, a su cuenta del Office 365. Vamos a poner así. Ya está. Ahí está. Sí. Cuando ustedes ingresan a su cuenta del Office 365, mira, obviamente esta cuenta que yo tengo es una cuenta de Hotmail. Ahí está, ¿no? Una cuenta Hotmail. Es una cuenta pública. No estoy pagando por esta cuenta. Por lo tanto, las herramientas que tiene son gratuitas, supuestamente. ¿Ya? Entonces, si tú estás viendo lo mismo que yo, en la parte izquierda ustedes van a tener este botoncito que se llama Inicio. Luego, en la parte inferior van a tener, las aplicaciones comunes de Microsoft, que es el Word, Excel, PowerPoint, el Oulu, el OneDrive, el Teams, etcétera. ¿Sí? Estas son todas las aplicaciones que tenemos. Profe, ¿hay más aplicaciones? Sí. También tiene que, parece que como la misma, igual que el Google, ¿no? Tiene esos puntitos, esos famosos 9 puntitos. El Office 365 también lo tiene, mira. Este botoncito de acá. Cuando hago clic ahí, se despliega una gran, ah, Clipcham también tiene, interesante. Clipcham ha sido comprado por Microsoft. Sería interesante eso. Clipcham es un programa para hacer edición de videos. Muy interesante, muy sencillo. Ya, este programa Skype también es interesante hacerle una mención. Te cuento que hace muchos años, no sé si tú recuerdas, existía el Messenger, el Microsoft Messenger, el famoso tucutín, cuando aparecía ese sonidito, ¿no? Tucutín, tucutín, aparecía, ¿no? El Messenger fue eliminado por Microsoft una vez que lo compró, compró Loulou, perdón, compró Hotmail, que ya tenía el Messenger Hotmail y lo convirtió, lo eliminó. Vio que era muy obsoleto y Microsoft decidió eliminar, ¿sí? Eliminar el famoso Messenger. Y esa idea de Messenger fue, digamos, fue sustraída, bueno, bueno, ¿qué sustraída? Fue imitada y mejorada por su competencia. ¿Quién es la competencia de Google? ¿Quién es la competencia de Microsoft? El famoso Facebook. Por eso es que Facebook tiene Facebook Messenger, ¿no? ¿Qué es la idea? No es la aplicación en sí, no es la idea. Entonces, cuando Office, cuando Microsoft, perdón, se deshizo, ¿no? Desistió de utilizar el famoso Messenger, Messenger compró una empresa española que se llamaba Skype, ¿sí? Entonces, en esos tiempos, hasta antes de la aparición de la pandemia y lo que es el Teams, las videoconferencias se hacían a través de Skype, ¿no? Porque fue la compra, una de las compras muy interesantes. Acá te muestro Skype. Este es Skype. Skype es un famoso, es una videoconferencia, también acá, ¿ves? Mira. ¿Ya? Con Skype tú puedes hacer una llamada. O sea, todo nació en esos tiempos de una llamada. Puedes hacer llamadas, chats o videollamadas. O sea, todo comenzó, te estoy hablando esto antes de la pandemia, ¿no? Ahora, Skype, como les digo, fue una de las compras muy interesantes de Microsoft, ¿no? Porque ya con eso superó mucho a Google, pero paralelamente Google estaba adquiriendo, pues, YouTube. Y con eso ya le ha ganado. Microsoft no tiene un sistema de videos tan poderoso como YouTube. No lo tiene. Pero tiene una gran cantidad de herramientas corporativas y de ofimática, ¿no? Y ya está. Entonces, esto es justamente este programa del Office 365. Ahora, si yo quisiera acceder al calendario, que es lo que tenemos que ver ahorita, me iría a los 9 puntitos. Y si no lo encuentro aquí, veo en la parte de abajo, todas las aplicaciones, esta opción de abajo. No sé si lo tendrán ustedes también. Y ahí puedo buscar, y ahí encuentro, mira, en primer lugar, encuentro el calendario. Si no lo encuentro fácilmente, escribo, ¿no? Acá en este buscador, escribo calendario. Y aquí encuentro fácilmente la aplicación de calendario. ¿Ya? No voy a detenerme mucho tiempo aquí porque el calendario de Microsoft, voy a irme al calendario, mira, es muy parecido, acá está, ¿ven? Muy parecido al calendario de Google. Se siente un poquito de que el Google tiene su aspecto, todo lo que es la parte de su entorno o su interfaz o su presentación. Muy simple. Y en Microsoft es más elaborado, mira. Es más elaborado, es mucho más interesante, mejor presentado, digo yo. ¿No? Entonces, aquí tú puedes ver, por ejemplo, por mes, por semana, por semana, por año también me parece. No, por año no. Por día, sí, cada dos días, etcétera. Como si fuera una agenda virtual. ¿Ya? Por semana. ¿Semana es diferente a semana laboral? Sí, porque en semana son los siete días. En cambio, semana laboral solamente es de lunes a viernes. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras crear un evento aquí en este calendario, igual, nuevo evento, igualito, nuevo evento. Y acá estableces primero el calendario, ¿no? ¿Qué calendario es? Si es el calendario principal, ¿no? Le pones el título, puede ser un cumpleaños, una reunión. Aquí configuras la fecha y la hora en que se llevará a cabo, de qué hora hasta qué hora. Y acá encuentras lo mismo que en el Google Calendar, ¿no? Encuentras las frecuencias, ¿no? La recurrencia, por así decirlo, ¿no? Y así puedes ir en más opciones, ¿no? Mira, puedes agregar. Y acá, mira, ¿por qué no me aparece Teams? ¿Sí? ¿Por qué no me aparece Teams? Porque, imagino, estoy casi seguro, de que como mi cuenta es gratuita, no me permite Microsoft Teams, ¿sí? El Microsoft Teams se aplica para cuentas corporativas. Para cuentas corporativas. Bueno, de esa manera, no lo voy a repetir mucho, acá tienes, pues, tienes varias cosas interesantes, pero muy similares al calendario de Google, ¿sí? No voy a guardar nada, la voy a cerrar, y ya está. ¿Desea descartar? Sí, no quiero crear nada. Bien, entonces, eso es el calendario de Microsoft. Y finalmente, creo que en la diapositiva de hoy, ¿qué más hacía? Déjame ver. El entorno de trabajo. Bueno, ah, el correo. Bueno, el correo. En el caso del correo, el Outlook, ¿sí? Es muy similar, mira, si abre la ventanita de Outlook, es muy similar a un correo convencional. Profesor, usted no tiene ningún mensaje. Claro, porque yo todos los días reviso mi correo. Y cuando veo que es un correo innecesario, lo elimino o lo mando a estas carpetas, ¿no? Lo que en Google, en Gmail, por ejemplo, serían etiquetas, ¿no? Aquí en Microsoft, Outlook, ¿no? O Hotmail, se crean carpetas. Acá tengo varias carpetitas, mira. Ya, y de esa manera puedes organizar mejor tu información o tus mensajes. Y ya está. Y finalmente, el OneDrive. El OneDrive, mira, acá está. El OneDrive es un repositorio, mira, acá está, ¿ves? Ajá, acá hay un problema, mira. Bueno, no es problema. Me está sugiriendo 100 gigas. Acá digo, no, gracias. Entonces, miren, acá, sí, miren, lo que justamente su compañero hace un momento mencionó. Profesor, pero acá en el OneDrive de Microsoft, solamente me está dando, ¿cuánto? 5 gigas, ¿sí? 5 gigas de espacio. En cambio, en Google, me da 15 gigas. Entonces, ahí ustedes tienen que ver, ¿no? Ahora, si tú quieres 100 gigas, obviamente, no sé, creo que salió 4 soles, 5 soles mensuales, algo así. Innecesario, creo yo, pero, bueno, ahí está, ¿no? Por ejemplo, este es un video de una operación. No se vayan a asustar, ¿ya? Una operación de un cirujano. Bueno, y el trato de aquí es muy similar al Drive de Google. Acá donde dice nuevo, yo puedo crear, mira, carpetas, tal como lo hacías en Drive, pero puedes crear esta información que es ya muy privilegiada. El documento de Word, la hoja de cálculo de Excel y la presentación de PowerPoint. Y como de costumbre, puedo cargar archivos o carpetas a este espacio de 5 gigas. Por ejemplo, voy a crear una presentación de PowerPoint. Miren, y se carga el PowerPoint online. A eso me refería. Que es un PowerPoint con herramientas básicas de PowerPoint. Mira, qué interesante, qué bonito, ¿eh? Y esto ya es, obviamente, mira, qué bonito. Estos modelos, por ejemplo, es una de las cosas que Microsoft siempre le ha ganado a Google. Sus diseños son espectaculares, miren. Son súper interesantes, ¿eh? Podría ser, esto no lo tiene así nomás el Google, ¿no? Ven, así que tienes ahí, esta es una belleza. Ahí, ¿no ven? Interesante su forma abstracta. Entonces, yo puedo ir creando más o menos. Y así puedo ir creando el tema, ¿no? Lo que sí he visto en el Office 365 es que cada vez que tú haces una lámina, en la parte derecha te aparecen unas sugerencias, pero con elementos muy interesantes. Ya. Y es como si estuvieras en PowerPoint. Listo. Le voy a poner un nombre. Ejemplo. Y ya está guardado en OneDrive, este, esta presentación. Y si tú quieres compartir para que otras personas puedan editar, me voy a compartir. Voy a copiar el, bueno, primero administro el acceso, ¿sí? Le voy a decir qué sucede cuando las personas ingresan, ¿sí? Acá solamente voy al propietario. El propietario soy yo, ¿no? No me deja hacer nada. Entonces, por ahí no es. Me voy a compartir. Y ya está, ¿ve? Y ahí es donde ustedes deciden de qué forma desean compartirlo. Igualito, muy parecido a lo que es Google Drive, ¿no? Acá les digo que, este, con un vínculo. Cualquier persona que tenga el vínculo puede editar, mira. Yo copio este vínculo. Ahí está, ¿ve? Que debe ser muy largo. Lo copio. Listo. Y se los envío por el WhatsApp, por ejemplo. Perfecto. Ah, no es tan largo. A ver, ingresen a ese link que sería la presentación. Ah, dice que le sale ese mensaje. Dice, esta cuenta de Microsoft no existe. Indica otra cuenta. Bueno, en ese caso hoy. Ah, ya. Les explico. Si ustedes crean una cuenta hoy. Sara acaba de crear una cuenta hoy, por ejemplo, ¿no? Esa cuenta, si no tiene actividad, lo suspenden, creo que en 30 días. Y si no lo usa, no lo usa por un tiempo más o menos largo, Microsoft lo elimina. ¿Ya? Bien. Entonces, les he enviado. Muy bien. Miren, algunos ya lo han recibido. Acá veo que ya ingresó, miren, por ejemplo. Uy, ya se fue. A ver, a ver. A ver, si lo veo. A Miriam Mesa, Cuba. ¿Sí? Una de las cosas de Google es que cuando alguien entraba a editar, acá aparecía marmota. ¿Qué más aparecía? Animalitos aparecían, ¿no? Conejo. ¿No? En cambio acá aparece con su nombre y apellido propio, ¿no? Bueno, comentarios. También se puede crear comentarios para poder socializar y coordinar con las personas que están haciendo el diseño, ¿no? Aquí veo que ya ingresaron dos. Miriam y ha ingresado un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Muy bien. Ahí veo a Clara también. Ya, los que ya están dentro, a ver, comiencen a modificar la información. Por ejemplo, acá puede ser Mario. Así, ¿no? Pueden ir agregando más diapositivas. Es como el trabajo colaborativo que creo que una vez dejamos. Ya, el único detalle es que mientras uno está escribiendo, el otro le puede estar borrando. Es cuestión de coordinar, ¿no? Ya, a ver, modifiquen, modifiquen. Con toda confianza. Cambien el color. ¿No? Sí, preguntas, preguntas. Bueno, entonces, más o menos hemos hecho un vistazo general. No hemos sido tan específicos porque, como les digo, estas aplicaciones son muy parecidas al Google, ¿no? Y lo hemos visto ahí en detalle. Pero, como les digo, Microsoft siempre va a llevarle ventaja. Cuando se trata de herramientas ofimáticas, siempre va a llevar ventaja porque tiene un gran poderoso aliado llamado Office. ¿Sí? Que es un software que Google no tiene. Muy bien. Con eso, entonces, estamos terminando. Estamos ya al día. Y ya mañana vemos otro tema totalmente diferente. ¿Sí? No se olviden de la práctica número 5. Ya está colgada. Ya lo pueden desarrollar. Y solo faltaría una más, creo. El lunes que viene. Creo que terminamos el curso. Y la última práctica. Y todo estaría consumado. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. 6 en punto, por favor. O día ha llegado un poco tarde. Imagino porque hay un problema ahí. Pero, bueno, la idea es que podamos comenzar a las 6 en punto. Buenas noches con todos. Activa tu micro y despídete. Chao. Una preguntita. Chao. Buenas noches. Prueba una pregunta antes que se retire. Adelante, Virginia. La verdad que yo no he, me he tenido tiempo y no he podido desarrollar eso de los quiz. ¿Esa es también parte de la evaluación? Ah, ya. Los quiz son entrenamientos. Sí. No es calificado. Es para que ustedes vayan probando, vayan viendo cómo son las preguntas teóricas. El examen que le acaban de dejar este fin de semana y que termina hoy, creo que hasta la noche, hasta más tardecito, esa sí tiene nota. Me van a pedir notas teóricas. ¿Ya? Así que si no has hecho los quizzes, no te preocupes. Pero sí tienes que dar el examen final de Excel teórico. ¿Ya? Eso es. Sí, sí lo he realizado. Excelente. El que ya dieron. Si ya lo he realizado. Sí. Si ya lo realicé, puedo volver a darlo porque no sé, es que me habré equivocado. Sí, creo que son dos intentos de empresa, ¿no? Sí, son dos intentos. Pero ya fue hasta la medianoche, ¿no? No, además, es el día de hoy. Claro, lo que yo sugiero, bueno, no sé qué harán con los dos intentos. La mayor nota, la mayor nota o lo promedian. No sé, eso voy a preguntarlo al encargado porque ese examen lo hace la universidad. Teórico. Y bueno, ya. Y para entrar a las preguntas del quiz, ¿cómo hago? Porque he tratado de ingresar hoy día y me piden una clave. Una clave. Ah, qué raro. Lo que pasa es que los cuises han estado habilitados. O sea, no están siempre. Están habilitados unos días y de ahí se corta. Pero si ya rindieron entonces su examen, entonces estamos bien. Muy bien. Miriam levantó la manito. Gracias. Profesor, en caso de que yo no pude presentar a tiempo la práctica, la práctica 4 es la que me ha retrasado. He intentado después de días tratar de mandarla, pero ya no me acepta. Sí, es que se venció el plazo. Pero lo he activado, creo que es hasta mañana. Lo acabo de activar. Pruébalo otra vez. Ah, ya está. Gracias. Listo. Muy bien. Ahora sí, hasta mañana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao. Bye, bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Gracias por la clase. Adiós. Gracias. Hasta mañana, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.